Hola mis gamers, hoy voy a subiros la primera win de Fall Guys al canal y eso, pues esta win la hice en un directo de Twitch y en Twitch me llamo keko8a-gamer y ahí los que queráis me podéis seguir y bueno, los que seáis de PC, ahí pues podéis jugar conmigo que estaré haciendo directos con los seguidores y estoy haciendo bastantes directos del Fall Guys, la verdad y los que seáis de PC y tengáis Fall Guys, pues si queréis podéis jugar conmigo, me ponéis en el chat y eso y nada, pues esta es mi primera win en Fall Guys y así que nada, espero que os guste el vídeo y así que, ¡dentro vídeo! Vale, pues fácil y sencillo para toda la familia ahora es cuando me elimino Claro, si apareces en primera fila, claro o sea, si apareces en primera fila medio la han ganado quedando primero menos que haya hacker Sí, menos que haya hacker ¡Hala! Última fila, tío, última fila No hay hacker Nada, tío, es que esto que es la... o algo así ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Voy de los primeros Es que, tío, he aparecido en última fila, macho Me parece correcto Encima dice ¡Me parece correcto! Es porque no me importa una caca, ¿vale? ¡Pero la mierda de persona el otro! ¡Ya, ya! Pero bueno Si aún así yo creo que la voy a pasar O sea, tú tranquilo ¡Vaya, gente! ¿Cómo pueden ser tan noobies? Obviamente voy a pasar Voy segundo No me importa nada, Gonzá ¡Vaya gente más noobies! ¡Pero vaya gente más noobies! ¡Quiero primero! ¡Gonzá, te he adelantado! El niño ha fallado el salto ¡Eh, Héctor! ¿Te acuerdas que ha dicho ahora mismo Gonzá que no le importaba nada de la última fila? Sí, no me importa nada No, es que solo te digo porque te he adelantado Bueno, ahora estás tú delante mío pero porque me he caído ¡Eh! ¡Mira Gonzá en tu pantalla! ¡Ya! Yo también le he visto mugao ¡He bootilado! ¡Holano, novatillo! ¡Pero, eso es de las minías! ¡He subido! ¡Pero subir arriba, hijos míos! ¡Pero subir arriba! ¡Masici ha sido para mí! Yo estoy eliminado Novatillo ha dicho hola Ya, ya le he dicho hola A ver, perseguir Hijo mío Ahora, nah Y se ponen ahí Espérate, espérate a que se caigan No, 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 espera, espera Todavía no, todavía Ahora, ahora Vale, las equipas Vaya tortazo te han metido ahí Macho Es que no me lo creo Eh, sí, novatillo Soy Novatillo Macho, es que no me lo creo, tío Aparezco en última fila Me choca todo, Dios No Está El VIP mínimo me lo voy a llevar Y creo que Gonza también tiene asegurador El VIP de momento Es los 25 primeros A ver, mira Esta del portal Que se Ah, ah, ah Casi me tira Ay, que me caigo Casi Esa del portal Casi me tira Cambiamos las palabras Ah Por favor, cambia las palabras Tú, que me están agarrando la leche Más bien te están empujando Ay Que me tiran Me van a agarrar Uf, casi lo tiró Por cogerme ¿Quién estaba cogiendo, por cierto? Eh, una piña Vale, a ver Una piña debajo del mar Una piña debajo del fango Eh, no ¿Qué hace el huevo este, tío? Venga Lleva una aquí, chicos Enhorabuena ¿Ya ves? ¡Mierdas! ¿Ya ves? Maldito un minuto seca Se despían Sí, sí Novatillo Se ha salido Se ha salido del disc Se ha cabreado Se ha cabreado tanto Que se ha salido del disc Se ha cabreado tanto Que se ha salido del disc Yo voy seguro Ahora es cuando se mete Y dice, chicos, ya estoy bien ¿Por dónde lo ha dicho? ¿Por el chat? No, 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 he dicho ¿Te imaginas que se mete en Discord y dice Vale, chicos, ya estoy bien Ya me he recuperado Creo 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 que clasificamos los dos Yo clasifico Vale, he llegado el 14 Ja, ja, ja Yo he sido el 14 Pues yo un poco más antes El 11 o el 12 Rock and roll No, no, rock and roll No, no, por favor Somos equipo amarillo, creo A ver Equipo amarillo Azul Pero somos pocos Equipo amarillo No sé Este es el equipo azul Ha perdido Tengo miedo Pero es que además somos poquísimos, tío Antes cuando éramos amarillos El equipo azul ha perdido Tengo miedo Vamos ganando Tío, estoy empujando yo solo Por favor No te creas que tú solo, eh Vale, me voy al palo Me voy al palo yo Vamos, cabezazo a la pelota Vale, vale, vale Vale, vale Es que tú parar, tío Amarillos Que vais Vais segundos, tío Dejaros de Dejaros Venga Pa' tu casa, crack Estamos en la final Vamos Ya estoy bien Ay, novatillo Ojo que les adelantan los rojos No, no No, no, no Los rojos paralizados Los amarillos parece que están arrancando la moto Y pues bueno Parece que los amarillos se han quedado un poco estancados ahora Pero las piñas, las piñas amorosas están yendo Guachal, pobres rojos, tío Madre mía Los amarillos ¡Vamos! 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 Ojo que... Oye Que terminen ya O sea ¡Oh! Que les adelantan los rojos No, no Van empate Ay, pero ¿qué es esto? Como dato que... O sea Terminar ya Por favor Que me aburro un poco ¿Sabes? O sea Y tanto Para que lo sepáis ¿Sabes? Que me aburro un poquito O sea Si no os elimináis los dos equipos Y ya está Si tardáis cinco minutos Más Vale Ya están Ganados los amarillos Se han ganado ¿O no? Ya está Ya están Ganados los amarillos ¡Uy! Rojo eliminado Uy Casi la paran, ¿eh? Ja, ja Pues final Venga Final 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 Ah, no 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 Ellos sí se ganan En verdad Por favor Festival de los altos Por favor Festival de los altos Por favor Hexagonía Por favor Hexagonía Por favor Hexagonía Gracias Novatilla ¡Eh! No es la final O si es la final No 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 Final No es la final Se clasifica seis Ahora Qué asco Tío No te creer Se clasifica seis No te puedo creer Macho ¿Qué pasa? Se me ha quedado bloqueado A ver Se me había quedado bloqueado Oye No sé Ah vale Arriba Vale A la derecha Hola No No Bien 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 Vale No Es otra Es otra más No me empujas Es Cuidado Cuidado No te arriesgues No 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 Eh Primero Vamos 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 Por poco Por poco He llegado He llegado He llegado Vamos Yo soy el primero Pero por poco Habéis visto En el Habéis visto En el directo Chaval Chaval Por poco Estaba ahí al borde Tío Puede ser Puede ser Yo confío Yo confío Realmente confío Buah chaval Lo veo muy cerca Festival 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 Puede ser Si quedamos tres Agarro al otro Y Y que no se note Le voy a agarrar Buah chaval Somos seis Solo Somos seis Eh No me agarran Me agarran El ninja este Oh La lata eliminada No Qué suerte Tío Casi se elimina La lata Ya Ojo la lata Tío Pobrecilla Chaval ¿Estáis sufriendo Con todas Con todas Vale Ya está Ala Ahí está No Qué asco No Lo ha pasado Tío Vale Uno se ha muerto Vale No Tú Que se pone a agarrarme la lata Vale Aún ha caído otro Quedamos Quedamos dos hijos Quedamos Somos cuatro Tío Díuggos Tío Tío ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién te ha dejado ganar, eh? ¿Quién te ha dejado ganar? ¡Nadie! ¡Seis rondas! ¡Seis rondas! ¡Pero seis! ¡Seis rondas, tío! ¡Pero seis rondas! ¿Qué es esto? Bueno, pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy y eso, pues tengo otra win pendiente también para subiros aquí a Youtube y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, la verdad, ha sido una win bastante guapa y eso, solo recordaros que me sigáis en Twitch, que me llamo keko8a-gamer y ese es mi canal de Twitch y aquí en Youtube, por lo de siempre, suscribiros, actuar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y darle like a los vídeos. Y así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!